Salió en velocidad Salvador Reyes que vio perfectamente que venía por el otro costado Este hombre que está en pantalla y ya lo decía porque podía marcar diferencias ¿Por qué? Porque tiene mucha calidad, tiene mucha técnica En América ahí vemos, roba perfectamente la pelota y mira cómo sale rápido buscando los espacios Richard Sánchez y Salvador Reyes en esa velocidad enorme Iba solito, mira, todo Mira, golazo, tráiganselo hijo de la chingada Mira Gol 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 Todo Todo